Presenta Alimentos Las Acacias Para su línea de pastas al huevo Las Acacias Tu vida más rica y más fácil Hablamos de un peli picho y ya te gustó El pito Lo veo de Antoni Lo veo de Antoni Esto no mire de nada, lo podés llevar hasta la cama ¿Cómo fue que le pusiste el sobrenombre de hace un ratito? Julio, Cebolla Antoni Saca la ropa y hace llorar a la gente ¿Quién le sacás el pito a la caja del vino? Sacá en la puntita colorada Un degenerado Sacá en la puntita colorada Mirá, mirá, mirá Sos una experta en sacar el pito ¿Qué estás pasando? ¿Y vos que ni lo sabés sacar? ¿Qué tenés si no sabés ni sacar? Antoni No sé ni para qué lo tenés No sé ni para qué lo tenés, mirá No sé si entendieron bien el pito de la caja de vinos Que está espectacular El único que no entiende los pitos Acá son vos El pito rojo, la punta roja que le encanta a Cecilia El pito rojo, la punta roja que le encanta a Cecilia Basta, por favor Hay que hacer algo Completísimo museo de la tragedia Y el milagro de los Andes En un ratito volvemos en vivo Para hablar vecinos Acá estamos No, yo me quedé preguntando, Iña, si estás por ahí Si la entrada es gratuita Despidiendo, así que en un ratito volvemos Un saludo ahí para mi madre que me está mirando ¡Qué bonito! Saludos a la bonita Vamos, eh Aguante, bendita TV, carajo ¡Bendita TV, carajo! ¡Bendita TV, carajo! ¡Bendita TV, carajo! Con referencia al comentario del partido de Uruguay Por supuesto que no me va a mirar el puntero izquierdo Hacemos la pausa Corten Despreocupa el hombre Yo tengo una teoría Yo digo que la mujer Por favor, estas frases muy fuertes ¿Qué sé yo? Con el tamaño por ahí a la larga se acostumbra Ahora a la corta Pero, ¿sabes cuánto? Pero, ¿sabes cuánto? Muy buena ¿Qué sé yo? Con el tamaño por ahí a la larga se acostumbra Ahora a la corta Atento Che, estamos en el aire Ahora sí, ahora sí Estamos preparando todo Estamos preparando todo Atento Ahora sí, ahora sí ¿Cómo te sentís? Bien, perfecto Atento Señores, hacemos una pausa E ingresamos en el último tramo de su... De... Casi digo, de subrayado Hacemos una pausa E ingresamos en el último tramo de su... De... Casi digo, de subrayado Bueno Vamos a decir Diablemos Que es lo que corresponde ¿Le cambiamos la pastilla o no? Ahí fue tan rapidito Que ni se vio Pero hizo pac Bienvenidos Estamos iniciando... Esta es una planta preciosa Que a este precio No la consigue por ningún lado Exactamente Todo lo que ofrecemos Bueno Es una planta que lleva El riego no es sistemático No es como la demás Que nosotros decimos Bueno, dos veces a la semana No, hay que esperar Que el sustrato se seque Porque depende mucho De cómo absorba la humedad Así que cuando el sustrato se seca Nosotros la vamos a regar ¿Le hundís un poco el dedito? ¿Ves si está húmedo? Por lo general La tierra se pone un color bien marroncita O sea, esto Yo no dije nada Y ahí te das cuenta No es necesario meter el dedo No, no es necesario meter el dedo No siempre es necesario meter el dedo No, no, no Claro, no, no Mira, uno A simple vista uno lo puede ver Ay, bendita te ve ¡Sí!